Mi alegría, canciones de libertad, cada vez que pienso en ti, en tu labio trazo un mar, una esperanza se me vuelve realidad. No está tan perdida, es todo la humanidad, la naturaleza tiene mérito en lograr, que vivas en esta sociedad. No está tan perdida, es todo la humanidad, es todo la humanidad, es todo la humanidad. Pero mi alegría, canciones de libertad, es todo la humanidad, es todo la humanidad. Y ha dado el grado de mamá, con un pulgrado en libertad. Adivina dónde voy, mi forma de cantar, mi arte y la inspiración, mi vida para disfrutar. Todo eso transcurre, por conducto regular, me lo regalaste, mi herencia cósmica. Y que no te gusta, ningún rasgo de adular, por eso solo quería cantar. Y decir que eres mi mamá, no voy a mentar tu nombre en esta amistad. Y te voy a agradecer, por darme una vida, solo es pa' que sepas, no extrañas al que te ves, cuando no te dejo en esta amistad. Es que conocerte si te hay, no te dejo en esta amistad. Mar, lee, eres la única. Ahí está, qué belleza. Esa es la canción. Poesía de esa canción, muy bien. Excelente.